Desgastado Me voy de aquí a ningún lugar Desgastado Por la erosión más de un pesar Fusilado El pared donde mi soledad va Y al final de cuentas estabas vos en el lugar Tus ojos me decían Ya no te vas, te quedarás La noche invitaba a mucho más Tal vez a mar Nos refugiamos pronto en la ciudad Cerca del mar Cerca del mar Terminado Me voy de aquí sin vuelta atrás Tan cansado Tan cansado Con la emoción que va a pasar Hostigado Pero Ahora el calor Va a regresar Va a regresar Y al final de cuentas Estabas vos En el lugar En el lugar Tus ojos me decían Ya no te vas Te quedarás La noche La noche invitaba A mucho más Tal vez a mar Nos refugiamos pronto La ciudad Cerca del mar 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 Amén